Hola, 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 ¿qué tal? Mi nombre es Perla, vengo a traer una lectura especial, sobre todo gracias a los que están suscribiéndose a mi canal a través de este mantra de Kali que hice, así que vengo a traerles algo en particular que tengo entendido que es lo que más les viene interesando. Vamos a hacer una consulta directa al tarot, signo por signo, vamos a ver cómo son las características de las personas que si vos sentís que te tiran envidia o mal de ojo y no sabés quiénes son o de dónde viene, puntualmente sería eso. Bueno, si quieren ver lecturas de tarot general, signo por signo, mi canal principal es Perla Negra Dorada Tarot, gracias por suscribirse y por comentar. Vamos a arrancar entonces con Aries. Aries, si sentís que te tiran envidia, mal de ojo y no sabés quién es, vamos a buscar las características de esta persona, ¿sí? Así que Aries, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, características de la persona que está tirándole mal de ojo o envidia o malas energías simplemente a Aries. A ver Aries, vamos a ver puntualmente. Vamos a ver Aries. Ay, bueno, se cayó esta, a ver. Bueno, un 9 de copas, puede ser un señor, mirá cómo está tal cual, ¿no? ¡Oh! Ok, hombres, hay acá hombres, tres hombres. Aries, ¿quién le está tirando mal energía, mal de ojo? A ver, si sos mujer, Aries, puede ser que haya alguien que haya estado con vos, por ejemplo, una expareja, suponete, ¿no? Este 9 de copas, mirá, es una persona que está bebiendo y a la vez está apuñalando por la espalda, ¿no? Entonces pueden ser amigos o una expareja porque el caballo de copas es una persona que te ofrece amor, digamos, ¿no? Entonces, Aries, si sos mujer, puedes ser alguien que te ofreció amor y lo rechazaste, ¿no? O pueden ser también alguien con quien te juntás a tomar algo y después cuando te vas, habla mal de vos por la espalda, ¿no? Es gente que directamente no va de frente, puntualmente, ¿no? En este caso se ve un hombre mayor, muy mayor, posiblemente bien posicionado económicamente, claramente, ¿no? Y bueno, Aries, hacete una limpieza porque este 10 de copas, el 10 de espadas, digo, esto es claramente alguien que ya te ha traicionado, digamos, ¿no? Alguien que dice ser tu amigo y no lo es. Alguien que te ofrece amor directamente, ¿no? A ver, ¿qué más salió? El loco. La reina de bastos. La reina de espadas. Cinco de espadas. Bueno, claramente, Aries me da la sensación que hay alguien que no te quiere ver bien, digamos, que no te quiere ver avanzar en la vida, ¿no? Claramente es una persona que no está muy bien mentalmente para dedicarse tiempo a hacerte esto, ¿no? Pero a la vez, bueno, acá, sinceramente, a ver, yo creo que sobre todo hay, en este caso hay dos mujeres también, o sea, hay diferentes personas. Sinceramente, si sos hombre, puede ser que sea una mujer que no está muy bien mentalmente. Acá hay gente que vibra. Hay hombres que vibran con signos de copa, que pueden ser piscis, escorpio o cáncer. Y hay mujeres acá que hasta inclusive pueden salir hasta de abogacía, ¿no? Hay gente muy intensa. Las mujeres que aparecen acá son mujeres de poder, de poder. O sea, gente que realmente sabe muy bien lo que hace, ¿no? Y es gente que realmente, posiblemente, sea muy competitiva para con vos. Estas mujeres fuertes que te quieren ver estancada directamente, ¿no? Entonces, Aries, bueno, claramente, quédate igual al final de la lectura que vamos a ver puntualmente cómo es esta persona. También, ya te digo, aparecen mujeres que pueden vibrar como gente que, a ver, posiblemente Aries, digamos, para las mujeres que tienen negocios, emprendimientos, vienes desde ese lado, ¿no? Como que realmente no quieren que triunfes. Es una cuestión de que venís como estando muy, muy, muy arriba. Si sos hombre, es una mujer que te ha ofrecido amor y la has rechazado, ¿no? Y si sos mujer, puede ser que no te quieran ver triunfar en tus negocios, claramente. Inclusive, hasta desestabilizarte un poco mentalmente, ¿sí? Hay mujeres, entonces, que para los hombres, hay mujeres que vibran como Aries, Leo o Sagitario. Inclusive, también, que tienen algunos desbordes, desequilibrios mentales que pueden vibrar como Libra, Géminis o Acuario, ¿sí? Bueno, Aries, coméntame más o menos, si te resuena. Hola, Tauro. Bueno, Tauro, si te sentís que estás ahí medio perseguido, te duele la cabeza, no tenés ningún motivo real, obviamente siempre hay que ir al médico, ¿no? Pero si sentís que hay alguien que te está tirando un poquito de mala onda, vamos a ver qué características tiene y cómo es. Bueno, acá claramente es alguien que se comunica con vos por teléfono desde hace mucho tiempo. Alguien ermitaño, una persona que carece de estabilidad económica, ¿sí? Es una persona muy, 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 muy solitaria. Fíjate cómo está esta persona sin zapatos, ¿no? Los zapatos siempre simbolizan a lo que es empresas, economía, ¿no? Y también estas desnudez. Acá claramente Tauro puede ser que tenga un enemigo real que se lo haya dicho en la cara, ¿no? Es una persona que está descalza, por lo tanto, es una persona completamente ermitaña, solitaria, que no tiene zapatos, o sea que es posiblemente que sea una persona que no tiene trabajo, Tauro, ¿sí? Estas son las características. Alguien muy grande, alguien muy grande. Bueno, Tauro, a ver, ¿qué pasa? ¿Quién está? ¡Oh! ¡Ey, Tauro! Acá puede haber gente, a ver, ya te digo. Sí. Bueno, Tauro, no sé si estás en pareja o cómo es. Mirá, es una persona muy grande, una persona que hace mucho tiempo que está en tu vida, es una persona que puede ser una mujer, claramente, ¿no? Acá hay una mujer que vibra con signos de Leo, de Sagitario o de Aries, muy fuerte. Es una mujer engañosa, es una mujer falsa. Tauro, es posible que esta mujer se junte con vos por plata, nada más. Esta es la persona que te está gojeando, esta es la persona que te está envidiando, esta es la persona que quiere que tu avance sea violento. Inclusive es una persona que quiere que te pelees con los demás, ¿no? Para sacar estas migajas que puede llegarle a dar Tauro. Es una persona que realmente quiere sacarte tus cosas directamente, ¿eh? Tu plata. Y aparte de eso, también es una persona que te quiere ver peleándote con toda la gente de tu alrededor y te quiere ver solo o sola, claramente. Una mujer, se ve. También se ve un ermitaño, también no sé si Tauro te han robado o te han mandado a robar, ¿no? Es una persona que hasta te puede llegar a haber mandado a robar directamente. Es una persona muy aguerrida. También puede haber acá gente, puede ser que sea una mujer que engaña y que te manda a hacer cosas a través de otras personas. Entonces vos nunca la terminás de descubrir, ¿no? Y que te puede mandar a gente, ya te digo, acá hay gente muy grande con la cual esta persona te seduce posiblemente y también hay gente muy joven, muy aguerrida que te manda, ¿no? Pero claramente es una mujer muy falsa. A ver, Tauro, vamos a seguir aclarando más o menos. ¿Quién le está envidiando tirando mal de ojo a Tauro? Malas energías. Oh, mira. Y otra vez acá hay una mujer. Mira, y otra vez está el movimiento. Bueno, ya te digo, es una mujer que tiene varias opciones para tomar. Claramente se ve energía femenina acá, ¿eh? Y otra vez se ve una mujer que manda a gente a decirte o a hacer. Es una persona que no da la cara, por supuesto, y a la vez te manda a gente. Ya te digo, hay movimiento. No sé si tuviste un moto, auto, algún vehículo así. Hasta, ¿viste? El tema de los accidentes, todo eso. O sea, tenés que tener mucho cuidado. Claramente acá son varias personas involucradas dentro de esto mismo que te pueden llegar a estar haciendo, ¿no? Sí, es gente que realmente puede manejarse con gente de poder. Inclusive, Tauro, puede haber gente que vibra. Estas mujeres inteligentes, ¿no? Es una mujer muy, muy, muy astuta, muy inteligente, que ya te digo, activa o acciona exitosamente a través de otras personas, ¿no? Directamente. O sea, viene alguien y te hace algo y vos decís, no sé, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Bueno, hay alguien que ha planificado esto, digamos, ¿no? Inclusive, bueno, ya te digo, esto de que toma la rienda para volverte loco. Le gusta ver cómo te peleás con los demás, claramente. Signos, entonces ya te dije, signos de fuego, pero también hay gente de espadas. O sea, hay gente que es por ideales también, ¿no? Si vos tenés esta ideología, es una persona que siempre te enfrenta ideológicamente con otras personas, inclusive con tus parientes familiares. Te está volviendo loca. Esta persona, Tauro, quedate al final de la lectura del video que te voy a decir cómo limpiarte de todas estas energías, ¿sí? Bueno, Leo, Tauro, perdón. Bueno, debe ser de Leo, esta persona. Bueno, Géminis, Géminis, gracias por suscribirte. Vamos a ver qué pasa con estas vibras, malas vibras, con este mal de ojo, con estas envidias, con esta gente que está ahí dando vueltas molestando, ¿no? Si te duele mucho la cabeza, obviamente siempre que haya algún problema tenés que ir al médico. Si vos vas al médico y no encontrás nada, entonces ahí sí puede ser mal de ojo, malas vibras, ¿no? Así que, Géminis, vamos a ver qué características tiene esta persona que está hablando mal de vos, que te está mirando las fotos y te duele la cabeza, que tenés en las redes sociales, que te podés cruzar en el trabajo, ¿no? Vamos a ver. Bueno, Géminis, acá hay una mujer joven, es una mujer que, bueno, claramente puede ser una rubia, ¿no? O una amiga, o una colega, una mujer muy sabia y puede ser que sea alguien que tenga que ver con cuestiones de trabajo. Alguien que puede ser que te cruces o en ambientes laborales o algo así. Es una mujer sola, posiblemente soltera, que está más o menos bien económicamente, pero por ahí lo que le da envidia de vos es que vos sos muy sociable, ¿no? Y esta persona casi no tiene amigos. Mirá, otra vez un ermitaño. Sí, 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 es una mujer muy sola. Una mujer muy sola y que encima puede ser que tome mucho alcohol, ¿no? Mirá, y deprimida. Bueno, esto claramente puede ser envidia, no sé si brujería, pero esto sí es una persona que te envidia mucho, 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 ¿no? Es una mujer que no puede salir de su soledad, claramente. O puede ser también que vos estés vibrando muy alto, solo, ¿no? Muy bien posicionada económicamente y es una persona que es muy pobre, claramente, ¿no? Es una cuestión económica esto de las envidias, claramente. Es una persona que siempre procrastina todo. Es una persona que quiere hacer cosas y nunca las termina de hacer. Y puede ser que Géminis sí haga. Y Géminis sí cumple algunas metas. Entonces viene por este lado, ¿no? Es una persona apática, encerrada, sola, que realmente le gustaría tener todo esto que querés tener y que no se le cae ni una idea de verdad. Ay, Géminis. Bueno, esto es envidia nada más. Esto puede ser envidia nada más, che. Pero bueno, hay que cuidarse igual de esta gente, ¿no? Hay gente que te quiere ver muy sola y que no quiere que hagas nada. O sea, hay gente que te quiere ver deprimida puntualmente. No le gusta que vos seas exitoso o exitosa. Mirá, de nuevo, Géminis, siete de oros. Es una persona que está mirando cómo vos empezás a generar tus frutos, ¿no? Mirá. Encima puede ser alguien que te diga de frente las cosas. Mirá, dos veces el cuatro de copas. Esta es una persona deprimida, nostálgica, que le va mal en todo en su vida. Géminis. Inclusive, no sé, mirá, yo no sé si veo que puede ser alguien de pareja. Sí veo que es alguien que, bueno, puede ser amigos, gente que te ha soltado la mano, gente que vos le has pedido ayuda y no te la han dado. Y vos decís, pero si hablábamos siempre o si estábamos siempre juntos, ¿por qué de repente cuando te pide una ayuda o algo no apareces? Porque te envidia, claramente, ¿no? Es una persona que no quiere que avances. Y dos veces sale el cuatro de copas. Es alguien que te quiere ver sentado, sentada, no haciendo nada. Y el problema de Géminis es que es culo inquieto. Lo lindo de Géminis es que es culo inquieto. Entonces Géminis no se va a quedar quieto y eso es lo que más bronca le da a la otra persona. Sobre todo Géminis, no sé si viaja mucho. Esta es una persona pobre, encerrada, sola, nostálgica, que no hace nada. La típica larva. La típica larva. Que encima, si te juntás, por ejemplo, si es amigo o amiga, ya te digo, en la cara vos te das cuenta. Es la típica red flag. Bueno, Géminis, quédate de la mitad al final de la lectura que te voy a decir cómo limpiarte de esto, ¿eh? Ay, Géminis. A ver. Bueno. Cáncer. Hola, Cáncer. Gracias por suscribirte a mi canal. Cáncer, vamos a ver qué pasa con las energías, con el mal de ojo, que es el video que más le viene gustando a la gente en mi canal. ¿Quién te tiene mal de ojo? ¿Viste? Si tenés algún problema de salud, como le digo a todos, anda al médico primero. Si vos vas al médico y no te encuentran nada, es porque ahí sí puede ser que te estén tirando mucho mal de ojo, envidia. ¿Viste? Yo no creo mucho en las brujerías. Igual, al final de la lectura te voy a decir cómo limpiarte, qué hacer. Vamos a ver más o menos qué características tiene esta persona o qué es lo que realmente le estaría molestando de vos, ¿no? Cáncer. Vamos a ver. Vamos a ver, Cáncer. ¿Qué pasa con esta gente? Por ahí si no avanzás mucho en tu vida, ¿viste? Porque estás más rodeado. Vamos a ver qué características tienen estas personas o esta persona. A ver, Cáncer. A ver, Cáncer. ¿Quién te está tirando mal de ojo? Mala onda. Uy, la justicia. Uy. No sé, Cáncer, si tuviste problemas legales. Porque puede venir por este lado. O si vos le hiciste algo a nivel legal a otras personas, ¿viste? Les quedó picando. Algo con la ley, con la legalidad. Mirá. Sí, claramente. Cáncer puede ser que se haya querido desligar de algunas personas, inclusive se haya defendido, ¿no? A nivel leyes. ¡Oh! Bueno. Claramente es económico el asunto, Cáncer. Cáncer. Uy, Cáncer. Mirá, Cáncer, yo tengo un canal que se llama Perla Negra Dorada Tarot que hice una lectura hace poco que salías viajando. Entonces, Cáncer, ¿quién te está tirando mala onda? ¿Quién te está poniendo palitas en la rueda? Puede ser que Cáncer haya tenido un trabajo o algo así, haya puesto abogados, ¿no? O se haya defendido de un modo completamente legal y esto no haya gustado, ¿viste? La gente que más conocimientos tiene es la gente más peligrosa, Cáncer. Así que puede ser que vos seas una persona muy sabia, o sea, puedas defenderte muy bien, que seas muy intelectual. Y esto molesta. Claramente acá puede ser un jefe o una jefa o alguien que le hiciste juicio, ¿entendés? No sé si tuviste un accidente laboral o algo así en algún momento y esto quedó picando. O sea, vos le sacaste plata a alguien, acá claramente, y encima después aprovechaste y te fuiste de viaje, o bueno, sale esto, ¿no? Como esta cuestión de... Bueno, ¿sabés qué? La justicia puede ser gente que vibra como Libra o ascendente Libra y el emperador vibra como alguien de Aries, puntualmente. Atención a esa gente, porque acá hay plata involucrada en el medio, ¿no? Y hay encuentros en los cuales vos ya por ahí tal vez simplemente decidiste alejarte de ciertos amigos o de ciertas personas. No es que te vas de viaje, pero en la última lectura de tarot que yo hice en mi canal salió que viajaba, ¿no? ¿Quién te está tirando mala onda? Alguien con quien te tuviste que desligar a nivel laboral. Claramente, claramente, ¿eh? Me da mucho esa sensación. Acá, sobre todo si sos mujer, hay como tres hombres mirando a esta mujer así, tipo... Bueno, por ahí si estabas casado, te divorciaste, ¿no? Es un ex. Pero acá hay mucha energía masculina presente. Hombres. A ver, cáncer, terminemos de aclarar. ¿Quién te está haciendo mal de ojo? ¡Ay, el mago! Ok, cáncer. Bueno, entonces, si vos estabas juntado en pareja, es alguien de quien te divorciaste, es alguien de quien te separaste y encima posiblemente le hayas puesto un abogado o algo así para ganar esta plata que necesitas, ¿no? Claramente hay un hombre acá agarrando dinero, entonces fíjate cómo te resuena más. Pero se ven estas energías que te decía y aparte de esto, bueno, me parece que cáncer... También el tema de las fiestas, ¿no? O sea, de los eventos sociales. No sé, cáncer, en qué situación estás, si estás en eventos sociales o no, pero hay un tema con que inclusive la familia también es pesada. O sea, acá puede venir de todos lados la cuestión. El mago, sí, puede ser que te hayan hecho algo real, tipo un trabajito energético, porque te ven demasiado contento con esto que has logrado. Inclusive acá salen los barcos otra vez. No sé, cáncer, si ha viajado o está planeando un viaje, guarda un poquito de secreto con respecto a esto. Inclusive puede ser que te hayas alejado de algunas personas por cuestiones familiares. La familia también es bastante pesada, cáncer. Es un tema acá, porque sí, para los que estuvieron casados o algo así, puede ser que sea producto de una separación, ¿no? Sí, 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 sí. Una separación de cualquier tipo. Bueno, cáncer, quédate al final del video, que te voy a decir más o menos cómo se va a limpiarte de esto, ¿sí? Bueno, a ver... Vamos con Leo. ¿Quién te tira mala energía? ¿Quién te tira malas vibras? ¿Quién está ahí toxiqueándote para que no avances, no? Obviamente, como le digo a todos, si tenés problemas de salud, anda al médico, por supuesto. Si vos vas al médico y no te sale nada, no tenés nada, bueno, acá sí puede ser una cuestión energética, ¿no? A ver, Leo. ¿Quién te está tirando mala onda? ¿Quién te está haciendo mal de ojo? ¿Te duele mucho la cabeza? Si te duele mucho la cabeza, puede ser, entonces, que alguien te mire mucho la foto, simplemente. A ver, Leo. Leo, bueno. Bueno, hay mucho movimiento acá, ¿eh? No sé si te has peleado con alguien. Mirá, es alguien que te quiere ver estancado. Leo también tiene esto de brillar. Te recomiendo mirar las lecturas que hago en mi canal principal, que se llama Perla Negra Dorada Tarot. Parece ser como que Leo es una persona, ¿no? Que se ha movido mucho, que se mueve mucho. Como si te quisieran ver estancado. Realmente, ¿no? Mirá. Encima hay una mujer que le está poniendo las manos en la boca al león para que no hables, para que no te muevas, para que no salgas del mundo. Mirá. Bueno, no sé, Leo, si sos artista o en qué situación estás, ¿no? Pero claramente es alguien que tiene que ver con lo público, con esto de que no te quieren ver brillar o andando por ahí. Claramente, ¿no? O sea, realmente no sé si te ha pasado de pelearte con personas y alejarte de estas personas. Simplemente, ¿no? Como que si le has soltado la mano a algunas personas. Acá puede haber hombres, claramente. Este es un caballero de espadas que está mirando al pasado. Es algo que ya pasó hace mucho tiempo. Puede ser que haya pasado hace un año, por ejemplo, ¿no? Claramente acá hay energía de cosas que pueden haber pasado hace un año o dos, inclusive. Vos te alejaste de algunas personas y estas personas se han sentido como estancadas después de que te alejaste, ¿no? Bueno, no quieren que vos avances, no quieren que vos salgas al mundo. Acá puede haber gente de todos los lugares. Puede ser que haya mujeres, también, que no te quieran ver crecer, ¿no? Primero, hombres con los cuales se han estancado las cuestiones. Acá puede haber gente de Pisces, porque el colgado representa a Pisces. Sí, Pisces. Puede ser gente del mismo Leo, también. Y estas personas son cuestiones ideológicas, ¿no? Puede ser que Leo, por cuestiones ideológicas, se haya separado de algunas personas y estas personas se han sentido como que le soltaste la mano voz a ellos, ¿no? Por una cuestión de valoración personal o algo así. Acá hubo movimientos, hubo estancamiento, ¿ves? A ver, ¿cómo es la persona que le está tirando mala onda? ¡Ay, el colgado dos veces! Leo, vos no habrás tenido pensamientos suicidas, ¿no? Porque inclusive quieren que te pase esto. O sea, tenés que tener mucho cuidado. Mirá, eventos sociales, gente con la que te juntabas en algunos ambientes de salida, de jugadita, todo eso, ¿no? La gente con la que te juntabas siempre a tomar algo, claramente, claramente. Inclusive puede ser amigos. Sobre todo para los que son artistas o algo así, lo que se ve es gente. Porque el mundo siempre es salir, ¿no? Es como... Sí. Y también... Sí, Pisces doblemente, porque el colgado siempre es Pisces. Después, sí, claramente, o sea, acá te quieren ver colgado, directamente. O sea, Pisces, claramente. Y también acá, bueno, porque el 9 de oros puede ser una mujer también, pero, a ver, una mujer que... La cual le diste la espalda, ¿no? Una mujer con la cual hiciste una tregua, puede ser que esta mujer te mire, simplemente, ¿no? Que te mire, que te chusmea y esto es lo que te hace, por ahí, sentirte mal o doler la cabeza. Pero yo creo que más hay gente con la cual vos has decidido separarte, ¿no? De dejar de juntarte con ciertos amigos y eso. Esta gente es la que no te quiere ver avanzar en ningún aspecto de tu vida. Inclusive, hasta inducirte al suicidio. Lo que más madera, Leo, por favor, cuídate, cuídate tu mente. O sea, hace terapia, fíjate. Yo al final del video te voy a decir igual, más o menos, cómo limpiar estas energías. Pero también puede ser gente que vibra como gente de Virgo, de Tauro, Capricornio, la cual has bloqueado de las redes, por ejemplo, que simplemente te tira mala energía, ¿no? Claramente acá Leo, para mí, ha cerrado algunas puertas y ya no quiere saber nada con un montón de personas. Estas personas, hay muchas, hay muchas, ¿eh? Así que Leo, bueno. Virgo. Bueno, Virgo, vamos a ver si te sentís... Bueno, Virgo, yo tengo un canal para que veas una de las lecturas que se llama Perla Negra Dorada Tarot. En las últimas lecturas me salía mucho en tu mente, atado, de pisos y manos, ¿no? Pero me salía como que tenías problemitas para pensar libremente vos. Así que vamos a ver si realmente Virgo tiene algún gualicho, alguna energía negativa, gente que le esté tirando envidia, mala onda, ¿no? Vamos a ver, Virgo. Vamos a ver, Virgo. Quedate igual al final del video que le voy a decir cómo limpiarte de estas malas energías. Vamos a ver, Virgo. ¿Qué pasa con Virgo? A ver si es cierto que está enterando mala onda o es simplemente él o ella. Mirá, Virgo, si tenés algún problema de salud, anda al médico primero, hacete todos los estudios, ¿no? Si no te encuentras nada, recién ahí. Empieza a creer en las energías. A ver. Esto es en caso de que ya no lo encuentres ninguna solución o respuesta a lo que te sucede, ¿no? A ver, Virgo, ¿quién te tira mal de ojo? ¿Quién te tira envidia? ¿Quién te tira mala onda? ¿O en qué situación está? ¿O cómo es? La justicia. Ok. ¿Alguien que sabe de leyes? ¿Alguien que...? Bueno, Virgo, no sé cómo te llevas con tu familia. Si tuviste problemas familiares en algún momento. Si tuviste que poner alguna restricción. Si alguna vez tuviste que denunciar a algún familiar. ¿Qué pasa con las leyes y las relaciones familiares, no? Viene por ese lado. Viene por ese lado. Viene por el lado de la familia. Mirá, otra vez. Viene por el lado de la familia. Es claramente familiar el asunto acá. Mirá, salió la misma carta que le sale a Virgo siempre en las lecturas. Que yo jodo con que es BDSM. Pero no. Claramente acá. Hay familiares que no te quieren ver avanzar. O puede ser que vos, por ejemplo, estás casado con alguien, sea la familia de tu pareja. ¿No? Porque claramente acá sale la familia. Puede ser que Virgo por ahí está en una pareja con alguien más o menos bien. Y hay algún familiar directo que le está haciendo directamente. Esto, mirá. Decime si no es una carta de amarre. Me muero, me muero, Virgo. Me muero, Virgo. No sé si vos tuviste que hacer algo a nivel abogados, juicio, denuncias. Algún familiar de tu pareja o algo así, ¿no? O algún ex marido o algún pariente, esas cosas. Acá claramente hay familia tuya o de la persona que está con vos. Porque se ve claramente la pareja con los niños, ¿no? Sobre todo para los Virgos que tienen hijos ya. Puede ser que vos hayas tenido un triunfo familiar y otros familiares directamente no te quieren ver avanzar. Amarradísimo, Virgo. Amarradísimo. Acá sí puede ser que pase algo. Alguien que tiene miedo que los denuncies. Puede ser también. Que te defiendas. Como vos sabés defenderte cuando te ponés picante, ¿no es cierto? Virgo, vamos a ver qué características tiene entonces esta persona. A ver. ¿Alguien totalmente pesimista? ¿Alguien totalmente pesimista? ¿Alguien que no puede ver las cosas buenas? Mirá. Apuñalado por las palmas. No, Virgo. Acá sí, ¿eh? Acá puede ser que te haya pasado algo tremendísimo. Virgo. Hombres. Acá hay un hombre, claramente. O sea, es así. Puede ser que Virgo se haya negado, ¿no? O se haya deprimido mucho por una cuestión que le ha pasado, ¿no? Virgo puede ser que se haya peleado con muchas personas que inclusive lo hicieron sentir traicionado. La típica es que cuando te sueltan la mano, ¿no? O vos le sueltaste la mano a alguien y esta persona se quiere vengar. O alguien te soltó la mano a vos, ¿no? Claramente este rey de oros es un hombre, es un hombre, literal. Que puede ser grande, una persona grande, ¿no? Que puede ser alguien que tenga algún bien, por ejemplo. Algún bien. Puede ser una persona que viaja. Inclusive una persona que puede vibrar como Tauro, como Virgo o como Capricornio. Bueno, Virgo, quédate en la final de la lectura porque yo te voy a decir cómo hacer para limpiarte de estas malas vibras. Igual, claramente, cualquier cosa que te pase, anda al médico, ¿no? Esto es primordial. Pero acá sí se ve claramente una figura y que tiene que ver con algunos problemas familiares que hayas pasado. Claramente. Así que, Virgo, bueno, quédate en el final del video que te voy a decir más o menos que es lo que te puedo recomendar dentro de lo que es energético, ¿no? Pero acá claramente hoy están pasando cosas. Hola, Libra. Bueno, gracias por suscribirte a mi canal. Vamos a ver, Libra, en base a este video que es el que más gustó en mi canal de Cali para librarse del mal de ojo y de las envidias. Si vos tenés algún problema, dé salud, obviamente, que son los síntomas también de la brujería. Primero anda al médico, obviamente, ¿no? Descartar todas las chances, todas las posibilidades. ¡Ah! Libra. ¡El diablo! Bueno, si vos vas al médico y no te encuentras nada, ahí sí puede ser que tengas algo, ¿no? Pueden ser envidias, mala energía, simplemente nada más. O simplemente alguien que esté muy obsesionado con vos en las redes y te mire mucho las fotos, simplemente, ¿no? Eso vamos a ir mirando. Bueno, el diablo ya de por sí es una carta de amarre mental, vicios puede ser también, o perversiones sexuales. Algunos Libra, no sé si son muy viciosos, porque puede ser que venga de este lado simplemente. A veces uno se tira mala vibra cuando se enrosca mucho mentalmente con ciertas adicciones, ¿no? A ver, puede ser también que haya celos de familiares, celos de parientes, ¿no? También. O simplemente Libra, si estuviste casado o casada, ¿no? Acá es familiar el asunto. Mirá. Puede ser que haya parientes celosos, muy celosos, que les moleste verte mover, que les moleste verte ir triunfando, ¿no? Entonces, es alguien que puede vibrar como signo de Leo, puede vibrar como Capricornio, Virgo, Tauro o Pisces. Acá puede haber de todo tipo de gente, pero claramente, a ver, Libra, si vos estás casado o casada, puede ser que haya habido una infidelidad o una traición, ¿no? Acá hay parientes que te quieren ver claramente estancado, sin moverte y sin salir al mundo, sin viajar, sin moverte de tu casa. El colgado es claramente alguien que no puede ver con optimismo las cosas. Alguien muy envidia. Acá sí hay envidia, Libra, ¿eh? Acá sí yo veo que hay envidia. Sobre todo si tenés parientes que son medio, ¿viste? Si vos, por ejemplo, andás más o menos abundante o estable económicamente, es alguien que te quiere ver inestable económicamente, ¿no? Inclusive puede ser que vos lo sientas como que por momentos te suceda esto. Bueno, y hay un tema con... Bueno, puede ser que la envidia simplemente te la digan en la cara. Puede ser que vos ya tengas marcado a esta persona. Se ve una pareja, después una pareja feliz. Después se ve el caballo este de oros, que es uno de los caballos más quietos, o sea, no se está moviendo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Realmente no les gusta verte cómo te moves. Es alguien que quiere ver que no te mueves más, que no salís más al mundo, ¿no? Que estás encerrado en tu casa. Libra, a ver. Puede ser Libra que te esté pasando algo, ¿eh? Otra vez el carro, que es el movimiento. Bueno, acá puede ser... A ver. Es económica la envidia. Sí, puede ser que haya mujeres, ¿eh? O exparejas que te hayan querido sacar plata. Inclusive, hay un tema con las adicciones. Yo no sé si realmente tenés algún tema de envidia, que puede ser, ¿no? Puede ser alguien que de noche te habla o te mira. Simplemente, como vos tomás las riendas de tu vida. Pero para mí tiene más que ver con algunos temas de celos o de problemas de adicción. Igual, por eso te digo, o sea, puede ser que vos sientas esto, pero tengas la capacidad justa para tomar las riendas y para arrancar. También puede ser que, esto es a nivel laboral, económico, ¿eh? No sé cómo venís sexualmente, Libra. No sé cómo venís sexualmente. Porque también puede ser que quieran que no estés tan activo sexualmente, ¿no? Claramente hay alguien acá que, si se enteró, por ejemplo, no sé, le metiste los cuernos a alguien, ¿no? Esta persona es la que te está haciendo cositas como para que inclusive, no sé, el no te desarrolles muy bien a nivel sexual. Te recomiendo, Libra, igual que mires las lecturas donde yo hablo de astrología en mi otro canal, que es Perla Negra Dorada Tarot, ¿sí? Hola, Scorpio. Scorpio. Scorpio, eclipsadísimo. Scorpio, te recomiendo que mides la lectura en mi otro canal, que es Perla Negra Dorada Tarot, porque estás siendo muy tocado a nivel astrologico, ¿sí? Gracias por suscribirte a este canal y en base al mantra de la diosa Kali, que es lo que más viene gustando, vamos a ver quién te está tirando mal de ojo, quién te está tirando envidia. Ay, Scorpio, comentame igual, si te resuena o no, ¿eh? Estás atravesando por muchos cambios, entonces puede ser que te confundas entre los cambios que están por destino y entre la gente que te tira mala onda, te envidia o te están haciendo algo de verdad, ¿no? Primero, como digo siempre, si te pasa algo, anda al médico, obviamente chequeate todo, todo, todo y en caso de que los médicos no te encuentren nada, recién ahí puede ser mala envidia, envidia, mal de ojo, gente mala. A gentes malas le hacen daño a las personas. Bueno, Scorpio, vamos a ver más o menos qué es lo que sucede, a través de qué ambiente viene o qué tipo de características tienen estas personas, ¿no? Scorpio, entonces. Dos de bastos. Acá, mira, esta persona claramente es alguien que viaja, ¿no? Bueno, claramente hay un hombre que puede vibrar como Pisces, como Cáncer o como Scorpio. Una persona que claramente viaja mucho. Scorpio, ¿qué pasa con la Rueda de la Fortuna? Alguien afortunado también. ¿Y pero por qué te envidiarían a vos? Puede ser que Scorpio esté como empezando a brillar de otras maneras, ¿no? Como que esté empezando a salir por otros lados. Puede ser que sea gente que sea inferior a vos, ¿no? Claramente. Puede ser que sea gente que le da envidia, que tengas capacidad de movilizarte, que te vaya bien en ciertos aspectos, ¿no? Pero me parece que la persona que te envidia es alguien que no está mal tampoco. A ver. Puede ser que simplemente entonces sea una persona que compite con vos, ¿no? Una persona que compite con vos. Acá hay dos hombres. Hay una mujer que estabiliza las cuestiones. No sé si hay triángulos amorosos acá. Puede ser que si hubo un triángulo amoroso simplemente sean celos. O... A ver. Seis de oros. A ver, Scorpio. Si vos, por ejemplo, tenés algún tema, ¿no? Pedís ayuda y esa persona no te la da. Esa es la persona que te está tirando de mala onda. ¿Me entendés? Mirá. Es alguien que en lugar de ayudarte te pelea. Puede ser alguien que te pida plata. O que vos le des plata también. O pañales de trabajo. Puede ser también inclusive. Sí, el mago puede ser trabajo claramente en baños. Uy, puede ser que haya alguien que te tire mucha, mucha, mucha mala energía en el trabajo. Inclusive jefes o socios, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Y puede ser, ¿sabes qué? Mirá, el seis. El seis. El seis. Fíjate qué pasó hace seis meses atrás. Hace seis meses atrás. ¿Qué pasó? Estamos en agosto. ¿Qué pasó en febrero? Algo así, ¿no? Puede ser que, bueno, acá sí puede ser que te hayan hecho algo directamente, ¿no? Porque el mago más siete de espadas es alguien que hasta inclusive te puede llegar mandado a robar, digamos. O no sé, alguien sí. Algo... Ay, es muy raro esto. Porque encima parece ser como capaz Scorpio le sacaste la pareja a alguien, ¿no? O estas cuestiones... Es alguien... Es muy raro. Gente joven hay acá. Gente joven. Sí. No creo que sea por cuestiones económicas, porque la persona se la ve bien económicamente. Es alguien muy sensible, muy emocional. Muy emocional. Que conoces muy bien. Que conoces muy bien. Y que inclusive puede ser que haya hasta trabajado junto. Mira, porque este seis de euros, con esta lucha, puede ser que hayan sido peleas en el trabajo nada más, simplemente. O por ahí... Ya te digo, es alguien que te da plata o que vos le das, ¿no? Que te hayan pagado medio mal. Y bueno, vos medio como venganza, que Scorpio tiene un poquito de esto de no perdonar mucho. Te fuiste con la ex persona que salía la otra persona, algo así. Ay, no sé, Scorpio. No sé. Coméntame esto. Igual quédate para el final de la lectura que te voy a decir más o menos cómo limpiarte, cómo salir más o menos de estas energías. Ay, Scorpio. Bueno, Saji, vamos a ver en base a este mantra de Kali que le viene gustando a todos sobre el tema de las envidias, mal de ojo, ¿no? Primero, como te digo siempre, anda al médico. Si ves que no hay ninguna respuesta que pueda amparar la medicina, entonces ahí sí. Puede ser que alguien te esté mirando mucho en las redes, puede ser que alguien te esté tirando mala onda, envidia, o te pelee, o no te quiera ver bien, simplemente no. Así que, Sagitario, vamos a ver entonces. Vamos a ver entonces, Sagitario, si tenés alguien realmente que te tiene en la mira. Ojo que yo hice una lectura hace poco, mírala, en mi otro canal, Perla Negra Dorada Tarot, donde hablaba que Sagitario puede ser su propio enemigo cuando juega con las fuerzas espirituales y ocultas, ¿no? Yo hablo mucho de astrología en mi otro canal, así que recomiendo que lo vean a eso también. Nunca se sabe, pero si realmente hay alguien que vos sentís, pero no sabés bien de dónde viene, vamos a ver, Sagitario. Sagitario, dos de espadas, tregua, ¿no? Tregua. Alguien, bueno, quisiste hacer la tregua, pero no. Hay alguien que, bueno, a ver, vamos a seguir mirando. Bueno, ok. A ver, Sagitario, entonces, hay alguien con que vos has hecho treguas con alguien, ¿no? O que has intentado volverte a ser amigo o amiga, ¿no? Porque la templanza es amistades también. Entonces, por ahí vos pediste una mano y no te la dieron. Puede ser simplemente eso, lo que te perturba, ¿no? O alguien te pidió una mano y no la diste. Entonces, la amistad se ha roto, ¿no? Y hay peleas y discusiones. Claramente, acá puede ser por el tema de las amistades, en el peor de los casos. Y claramente, acá puede ser un hombre grande. Míralo, a ver si te resuena. Mirá la carita. O sea, alguien generoso. Por ahí, Sagitario, te pidieron ayuda y no la diste, ¿no? Simplemente, sí. Tenés cuidado porque la última lectura fue tremenda. No lo voy a spoilear, ni voy a decir nada, pero... Mirá, acá puede haber... Puede haber una mujer oculta, una amiga y también puede haber un hombre. Puede ser un hombre que te haya traicionado con una amiga, ¿no? O algo así, claramente. Y una separación también. Puede ser que si vos tratabas de poner equilibrio, equilibrio con alguien... O es alguien que te falsea, simplemente, ¿no? Que te dice, ay, sí, todo bien, todo bien, todo bien. Y no. Acá claramente puede ser que haya habido una separación y luego peleas. Y mirá la cara de este. Un hombre con bigotes. Aquí viene una pareja que se cae. Bueno, no sé si, Sagitario, te han hecho separar de alguien importante en tu vida. Porque también puede ser, ¿no? Que te hayan hecho separar. Que alguien haya metido un poquito el dedo en la llaga. Alguien que se te hace amigo o amiga y te mete el dedo en la llaga y te terminó haciendo separar de alguien, ¿no? Puede ser esto, claramente. Y peleas. A ver, Sagitario, ¿qué características tiene la persona que te está tirando en vídeo a mala onda? Puede ser alguien... Mirá, mucho movimiento. Ay, Sagitario, por favor, toquemos madera. Tener mucho cuidado con cómo te mueves. Para mí es alguien... A ver. Algo que pasó en un viaje, ¿no? O se hablaron de ciertas verdades en un viaje. Cosas que pasan de noche. Acá puede ser colegas... Hay oros, así que también puede ser gente del trabajo. Gente del trabajo que está ahí oculta, tirando malas vibras. La luna es realmente gente que... Acá sí hay gente falsa, ¿no? Acá sí hay gente que no te lo dice de frente. O sea, vos ni sospechas de estas personas que te están ahí tirando mala onda. Puede ser que en un momento te hayas alejado de alguien, ¿no? Esto que te digo, por ahí tenías que dar una ayuda, querías recibir una ayuda, nunca llegaba, ¿no? Esas cosas. Y bueno, el tema del trabajo también. Compañeros laborales ocultos. En el trabajo tenés lobos, perros y escorpiones. Así que puede ser por una cuestión económica también. Claramente acá Sagitario puede ser gente de acuario. Puede ser gente de acuario. Gente que sabe de leyes de abogacía, ¿no? Esas cosas. Es de todo acá. Acá puede haber de todo. Pero me parece que te han querido hacer separar de alguien. Y capaz lo lograron, ¿eh? Inclusive. Es esta persona. Hola Capricornio. Capri, vamos a ver qué pasa con estas malas vibras, mala onda. Gracias por suscribirte a mi canal. En base a este mantra que estamos escuchando, que es lo que más veo que le viene gustando a mis suscriptores, estoy haciendo esta lectura, ¿no? A ver Capri. Bueno, Capri acá te están viendo brillar y se quieren matar. Mira. A ver. Puede ser que Capricornio venga empezando a lograr algunas metas, algunos objetivos. Y realmente no les guste mucho verte como estás resurgiendo, ¿no? De tus propias cenizas. Te recomiendo Capri mirar la lectura. Te recomiendo mirar la lectura de Tarot que subí en mi otro canal, que es Perla Negra Dorada Tarot, ¿sí? Bueno, acá hay mujeres. Mujeres envidiosas, venenosas. Quedate al final de la lectura porque te voy a decir cómo limpiarte de esta gente. Bueno, entonces, acá sí, claramente hay mujeres muy envidiosas, ¿no? Mal. Peleadoras, competidoras. Por ahí puede ser simplemente gente que compita con vos. Claramente, mirá, mujeres por todos lados. Hay gente más joven que puede vibrar como Virgo, Tauro, Capricornio. Acá puede ser una mujer de Acuario. O el tema de la astrología y todo eso, ¿no? Sí voy a hacer que haya medias brujitas, pero que se hacen las brujitas buenas. Esta gente que te dice, ay, oh, mantra, meditación. Y después, cuando te fuiste de la casa, te putearon, te bardearon, dijeron, ay, esta, no sé qué. Hay gente que se hace la viga, ¿no? Claramente. Mucha competencia, competencia. Y esta reina de fuegos es la peor de todas. Esta es una mujer mala, guerrera, peleadora, ¿no? Esta directamente te habla mal ya. Vos ya la conoces. Te trata mal. Es una mujer que puede vibrar como Leo. Es una mujer que puede vibrar como Aries. O Sagitario. Me suena mucho más a Leo, ¿eh? Porque esta carta está llena de leones. Sí. Mucha competencia. Acá hay más de una. Hay muchas mujeres. Entonces, inclusive acá hay mujeres que pueden ser madres. Les da bronca, ¿no? Porque Capricornio es posible, sobre todo para las mujeres solteras, que están viviendo en abundancia. Les da bronca, ¿no? Que vos puedas brillar por todos lados y ellas no. Se quedan en la casa ahí aburridas. Te mando un besito. Bueno, reina de copas, el ermitaño. Bueno, acá hay gente de todo tipo. Acá hay un montón de mujeres. Es, por favor, por favor, hagan algo de su vida. Trabajen. Hagan arte. Creen. Y van a dejar de envidiar a los demás. Bueno, la reina de copas también puede ser gente que sea muy cercana a tu madre. ¿No? Gente de Pisces, gente de cáncer o de escorpio. Están todos los signos acá. Capricornio está recontra envidiado o envidiada. Porque estás brillando mucho, claramente. Y no quieren que lo hagas. Mirá. Platita todo. Bueno, Capricornio puede ser entonces que sea claramente... Bueno, acá hay mujeres que son o muy jóvenes o muy infantiles. Y hay mujeres que están muy posicionadas económicamente, pero viejas y amargadas. ¿No? Claramente. Es gente que está ahí hace mucho, mucho, mucho tiempo. Haciéndose la amiga. Porque la estrella más del sol es gente que se hace la amiga. Y el cinco de bastos es gente que quiere ser como vos. Pero que nunca va a poder. Porque estás mirándote en lugar de hacer algo. ¿No? Capricornio siempre trabaja, siempre trabaja. Y no se da cuenta de quién está ahí merodeando. ¿No? Claramente. Entonces. Y encima, ¿sabés qué? Puede ser que... A ver, Capricornio. Si vos estás saliendo con alguien, puede ser inclusive la ex de esta persona. ¿No? O es alguien que pretende a tu pareja. O es alguien que pretende a la persona con la que estás. ¿No? Estas cuestiones. Acá hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Realmente, mujeres. Sobre todo es lo que más, más, más se ve y de todos los signos. O sea, todo. Pero es envidia. Es envidia. Te quieren ver peleada con alguien que brilla mucho. Tal vez. Sí. Porque ahí tenés una pareja muy interesante. Y esto más bronca le da todavía. Porque encima que te está empezando a ir bien y te está yendo bien. Más bronca le da a la persona con la que estás. ¿No? Claramente. Inclusive puede ser que acá... Sí. Amistades. Es lo que más, más, más me suena. Gente que se hacen, amiga. ¿No? Presta atención a esto. Y quedate al final de la lectura. Donde yo te voy a comentar cómo hacer para limpiar todo esto. Capricornio. Envidia nomás. Bueno, Acuario. Acuario, vamos a ver si te están tirando mala onda o no. Recordá, Acuario, que si tenés problemas de salud o algo así, que son los síntomas de la magia negra o de la brujería y todo eso, anda al médico primero. Si ves que no te encuentras nada, recién puede ser algo energético, ¿no? Algo que realmente te perturbe un poco. Así que, bueno. Acuario, gracias por suscribirte a mi canal. Te recomiendo mirar las lecturas en mi otro canal, que se llama Perla Negra Dorada Tarot, ¿sí? Donde yo hablo de astrología y de, bueno, hago lecturas para signo por signo también. Bueno, Acuario, vamos a ver. ¿Tenés mal de ojo? ¿Te duele la cabeza? ¿Te sentís que te mal vibran? Ojo que a veces puede ser uno también, ¿eh? Así que vamos a ver si hay algo o no hay nada. Bueno. Puede ser uno. ¿Y qué sale? El uno. Acuario, ¿cómo pensás, no? A ver, puede ser que acá haya cuestiones laborales. Un trabajo que apuñala por la espalda, ¿no? O que vos simplemente, si sos jefe o jefa, hayas echado a algunas personas. A ver, hay una cuestión de traición acá, Acuario. O vos traicionaste a alguien o alguien te traicionó a vos. Pero a nivel, puede ser, infidelidad. Puede ser que te hayas metido con el trabajo de alguien. O alguien se haya metido con tu trabajo, ¿no? Entonces, esto ha generado un final completo. A ver, Acuario, puede ser que hayas dejado sin trabajo a algunas personas, ¿no? Estas personas son. O que si te dé... Sí, claramente. El colgado es estancamiento. Te quieren ver sin moverte. O vos dejaste a ciertas personas colgadas, ¿no? Dejaste de hablarles, dejaste de darles trabajo, dejaste de ayudarlos a crecer. Entonces, bueno. Acá sí puede haber gente de Pisces. Puede haber esta gente que tiene que ver con la abogacía, con las leyes, con el trabajo, ¿no? Jefes. No sé si vos sos jefe o jefes tuyos. Es laboral el asunto. Bueno, una pareja puede ser también. Una pareja de personas. Mirá estas dos cómo están. Una reina de... Una mujer muy, muy, muy inteligente, muy astuta, manipuladora, inclusive, con este hombre. Que inclusive es el que agarra y hace las cosas. A ver, Acuario, no sé si estás en pareja o si estuviste en pareja porque puede ser que sea mismo una pareja, ¿no? Por ahí vos estabas en pareja con alguien, te enteraste que fue infiel y lo dejaste por otro y te pusiste en pareja con otras personas. Con otra persona también puede ser. Entonces, bueno, acá hay una mujer que puede vibrar como Libra, como Géminis o como Acuario, claramente. Vos sos Acuario, así que puede ser que vos estés con este hombre medio violentito. Inclusive, ¿no? Alguien que no te dejaba crecer. Puede ser también... Este hombre puede vibrar como Leo, como Aries o como Sagitario. A ver qué características tiene esta persona, Acuario. Si hay alguien, claramente acá salieron unas figuras, ¿eh? Claramente, Acuario. Vamos a ver, Acuario, entonces. Bueno, otra vez se aclara esto de los signos de fuego. Sagitario, Aries, Leo. Peleas, discusiones, triunfo, corazón roto, ¿ves? Acá puede ser que haya habido engaños. No sé si engañaste o te engañaron. Claramente, ¿no? Bueno, me parece que se repite acá la cuestión. ¿Por qué es? Hubo muchas personas en el medio, solo ganó una. Esta persona que ganó traicionó a otras, ¿no? A ver si te resuena. Coméntame igual. Y luego de esto hubo que hacer malabares como para volverse a poner económicamente, ¿no? Entonces puede ser que si vos estabas dándole trabajo a algunas personas y las dejaste, son estas personas las que te están tirando mucho mala onda, ¿no? Y, a ver si no, al revés. Claramente acá hay caballeros, hay hombres. Hay hombres, ¿eh? Hay gente que se mueve, que va y viene, que va y viene. Y que encima chusmerío, ¿no? Claramente, claramente, claramente. Inclusive hay gente que ha hablado mal sobre vos o que te han descubierto alguna traición o alguna cosa y se lo dicen a todo el mundo. Sí. Alguien que ha tenido hasta problemas económicos por esto que ha pasado. Entonces, bueno, vengancita. Alguien, sí, que se ha quedado muy estancado económicamente porque vos te alejaste. Puede ser también. Sí, sí, sí. Bueno, Acuario, quedate hasta el final de la lectura. Que te voy a decir más o menos cómo limpiarte de estas cuestiones. Bueno, Pisis, vamos a ver. Como le dije a todos los signos, si te duele el cuerpo, tenés algún problema de salud, anda al médico, obviamente, hacete ver, estudiate. Y en el peor de los casos, si no te encuentran nada, recién ahí puede ser que tengas mala energía, mala vibra o inclusive malos pensamientos, que a veces el enemigo puede ser uno, ¿no? También hay que ver, hay que ver. Vamos a mirar. Pero esto es en caso de que vos no sepas de dónde vienes, digamos, ¿no? Como que cuando ya intentaste entenderlo todo a través de la ciencia, que Pisis tiene este, que es al revés, ¿no? Bueno, vamos a ver si hay alguien que te tira mal de ojo, envidia, o simplemente mira tu foto y te está ojeando. A ver, Pisis. Pisis, ¿quién hay ahí dando vueltas? ¿Quién te tira mala onda, mala vibra? Bueno, alguien que te dio la espalda. Literal, ¿no? ¿Familia? ¿Alguien que tiene familia? ¿Alguien de la familia? ¿O que sentías como familia? Que te apuñaló por la espalda. Y encima, a ver. Bueno, a ver, Pisis. Si estuviste casado o casada, a ver, puede ser alguien que tenga familia. Estos dos hijitos, ¿no? Alguien que esté en pareja, inclusive ya. Por ahí es una expareja de hace mucho tiempo que te ha traicionado, ¿no? O que vos traicionaste. Si sos mujer, por ejemplo, por ahí vos traicionaste a alguien y le hiciste, no sé, empezaste a salir con otras personas. Acá puede ser que haya una cuestión de infidelidad. Es una cuestión que tiene que ver con por ahí vos le fuiste infiel a alguien y esa persona se quiere vengar, ¿no? O, bueno, hay un tema acá. Puede ser un tema de triángulos amorosos, inclusive, porque sale el 3. Sale el 3. 10, 10. ¿Qué pasó hace 10 meses? ¿Qué pasó hace 10 años, no? ¿Qué pasó hace 2 años? Sí. Puede ser, no sé, acá hay un tema con familia traición. O, a ver, por ahí, viste, vos estabas en pareja y traicionaste a tu pareja, bueno, y te fuiste con otra. Esta persona es, ¿no? Bueno, acá hay signos. Leo. Puede ser alguien que vibra como Leo. Puede ser alguien que vibra como Aries. O alguien que vibra como Sagitario, ¿no? Vamos a terminar de ver qué características tiene la persona esta. Acá sí hubo traiciones, ¿eh? Acá sí hubo apuñalamientos por la espalda. Que, inclusive, se saben, ¿no? A ver, Pisces, ¿quién te está haciendo algo? Bueno, espadas otra vez. Claramente, posiblemente, vos dejaste llorando a alguien, ¿no? O hiciste que alguien se separara. O alguien se pelea con la persona que le interesaba por algo que pasó, ¿no? Claramente, hay alguien que se ha metido en el medio o te metiste vos en el medio. Entonces, es alguien a quien dejaste muy, muy, muy triste y angustiado y deprimido, inclusive, ¿no? El papá. Si tenés pareja, claramente, es alguien que es padre, el padre de tus hijos. Si, no sé, si tenés hijos, ponele. Es alguien que es padre. Tranquilamente puede ser también, ¿no? O alguien que quiere ser padre. Hay niños acá, se repite. Es una persona que tiene mascotas, barrito. O que quiere, ¿no? Es alguien que... ¿Cómo decirte? Es alguien que está medio desequilibrado, desequilibrada mentalmente. Realmente, ¿no? Es alguien a quien has hecho llorar mucho. O alguien que llora mucho. Alguien depresivo. Alguien muy depresivo. Sí, puede ser alguien de Tauro también. O que viera como Tauro. Alguien muy negativo. Pesimista. Acá sí, simplemente, hay alguien que te quiere... Que te está tirando mala onda. Sí, real. Pero que lo que quiere es verte triste. Que te vuelva, digamos, ¿no? Claramente. Puede ser que vos has hecho algo que a la otra persona no le gustó. Y bueno, viene por ahí. Claramente hay alguien que has hecho llorar. Claramente, Piscis, ¿eh? Pero igual no te das cuenta, no lo sabés. Bueno, Piscis, comentame qué te pareció. Igual... Bueno, ¿qué digo yo cuando pasan estas cosas, no? ¿Qué digo yo? Primero que yo no creo mucho en la brujería, en la magia negra. Sí creo en el mal de ojo. Sí creo en que te llegan las energías cuando alguien te mira mucho, ¿no? O simplemente, como dije en una lectura de Sagitario en mi canal pernal negradora de Atarot, creo que si, por ejemplo, vos le tiras mala onda a alguien por ejemplo, esto que decía, ¿no? En la parte de Piscis. Si vos le tiras mala onda a alguien, ¿no? Y esa persona está protegida, es posible que te vuelva simplemente. Entonces, siempre lo que yo considero es que hay que cuidar primero los pensamientos de uno, ¿no? Después, ya si te peleas verbalmente con alguien y te empiezan a pasar cosas y viene alguien o te mandan a robar o lo que sea, ¿no? Que realmente es tangible el mal que tenés. Entonces, ahí ya es otra cuestión. Yo lo que recomiendo hacer en estos casos es primero limpiar tu casa todos los días. Desde adentro para afuera. Barrer, barrer, barrer. Limpiar con vinagre. Poner en cada uno de los rincones de la casa platitos con sal y vinagre para ahuyentar. Que aparte eso sirve para ahuyentar los bichitos. Saumerio, saumerio, saumerio. Mantras de meditación mientras limpias. Eso es fundamental. Después, lo que te recomiendo es usar este mantra de la diosa Kali. Bañate y echate vinagre mientras escuchás el mantra de la diosa Kali. Diciendo, me limpio, me limpio, me libero, me libero. Y por último, y no menos importante, yo creo mucho en los pensamientos en que uno también, según como piensa y vea a los demás, es la energía que tiene. Y siempre hay que partir de uno. Sinceramente, yo no creo mucho en la magia negra. Creo en que el mejor remedio para todo esto es ser escéptico. Ser escéptico. Lo mejor que podés hacer es ser escéptico. O escéptica. No creer directamente. Ahora, vos tenés gente, enemigos declarados en las redes sociales. No los sigas más. Bloquealos. Lo peor que te podés hacer a vos mismo, más allá de todo esto, es concentrarte en otra persona y darle poder. O sea, ¿a quién seguís en las redes sociales? Silencia, bloquea. No tengas miedo en decirle que no a la gente que te hace mal. Y por último, te recomiendo hacer terapia cognitiva conductual para empezar a ver el lado positivo de las personas. Porque a veces puede ser uno mismo, su propio enemigo. Y sobre todo, en este caso, ya te digo, busca cosas que te hagan bien, que te hagan feliz y alejate de los psicopatas narcisistas que también te recomiendo googlear sobre estos patrones mentales que hay mucha gente manipuladora y psicopata narcisista. La mayoría de la gente de psicopata narcisista te amenazan, por ejemplo, o te gritan y no te hacen nada. Pero sí, hay gente muy violenta y muy mala de la cual hay que tener contacto cero. Así que espero que te haya gustado y te unen un abracito. Nos vemos. Nos vemos.